Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver, quizás tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz la flor que la dará. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver, quizás tu lado no está, es su palabra que no hace llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Carlos, yo no me olvido, me hiciste caído, y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero el que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. De ser un amigo que no está, es su palabra que no, es su programa de vida de vida, no te scene��는 en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré. Gracias por ver el video